Las playas de anidación se dividen en solitarias y de arribada. En la primera llegan las especies como la tora, carey o verde, y en las de arribada concurren generalmente la paslama. Paso Pacífico, organización que trabaja en la conservación de tortugas en el Pacífico de Nicaragua, indicaron que de las cuatro especies que arriban al país, dos siguen muy amenazadas y las otras han mejorado su situación. En las costas del Pacífico de Nicaragua acuden a desovar cuatro de las siete especies de tortugas marinas, las tortugas de paslama o del golfo, carey, tora y la verde. Según Lisa González, directora de Paso Pacífico, las lluvias que causó la tormenta Nate en octubre del 2017 provocaron la pérdida del 95% de los nidos que protegían en ocho playas solitarias en el sur de Rivas. En 2017 registraron una anidación en una de las playas que monitorea Paso Pacífico, el registro más bajo desde el 2007 cuando se comenzó a registrar la llegada de tortugas tora. No obstante, entre todas las organizaciones de conservación, se contabilizan al menos 12 nidos de esta especie. El periodo de arribada de la tortuga tora es de septiembre a enero y en ese tiempo puede desovar en cinco ocasiones. El año pasado, Paso Pacífico inició un programa especial para la tortuga tora. El objetivo es proteger cualquier nido de esta especie.